Bueno, les voy a mostrar mi departamento empezando desde el corredor. Este es el ascensor, entonces imagínense que baja en el ascensor. El pasillo este no es muy lindo. Bueno, entran a mi casa. Welcome, welcome. Ponemos la puerta. Y este es el pasillo principal. Bueno, como ven, no hay mucho. Una calefaccioncita, una pared. Y acá ven una puerta. Bueno, la puerta da a el lavarap, donde todas las ropas. Y cosas de limpieza, como verán. Este es el freezer de mi roommate, que lo quiso poner acá. Y el termotanque, que estuvimos teniendo problemas y por eso no teníamos agua caliente. Pero bueno, ya lo arreglaron. Y acá, seguimos. Y esta primera puerta acá, chiquita, es el bañito. Que lo decoramos, muy lindo. Muy chiquito. Entonces, al lado del bañito, está mi cuarto. Entonces entramos. La guitarra que me acaban de regalar, para practicar un poco. Ese espejo también me lo regalaron. La cama, con los veladores y el placar, que es bastante grande. Como ven, les muestro adentro el placar. Bueno, les muestro. Para que Feli vea, que lo tengo acomodado. Y acá pueden ver fotos. Las bebés, por ejemplo. Y souvenir que me regalaron. Esta es una parte. Y la otra parte, que es donde tengo las cosas colgadas. Es bastante grande. Así que estoy contenta, porque tengo donde poner todas las cosas. Mis zapatos. Ok. De acá. Bueno, entonces ese es mi cuarto, como ya vieron. Entonces hablan del cuarto y hay un pasillo. Digamos, en él. Otro espejo. Hay un montón de espejos. Si doblan a la izquierda, está el cuarto de bañarse, digamos. Porque eso es lo único que tiene. Entonces tiene la ducha. Acá para... Averse las manos. Dale en pijama. Y el bañito. Entonces esto tiene botiquines para poner todas nuestras cosas. Y eso. Entonces es bastante amplio. Bueno. Entonces ahí era si doblan a la izquierda. Si doblan a la derecha, es la cocina. Que tiene todo doble. Entonces tiene una ladera, otra ladera. O sea, dos laderas chiquitas. Y todos los mueblecitos dobles. Entonces... ¿Por qué? No sé. Pero bueno. Entonces... No es muy grande, digamos. Pero se conecta con el living. Entonces eso hace que sea más amplio. Pero primero les muestro. Si van derecho por acá. Van al balconcito. Que se lo muestro por la ventana. Porque hace un frío. Es lantísimo. Pero lo pueden ver así. Que es bastante lindo. Cuando haga más calor vamos a poder estar ahí un tiempo. Pero por ahora no. Entonces... Desde la cocina. Tienen esta entrada así. Que va al comedor. Entonces de este lado. Está el comedor. El living, digamos. Todos los muebles estaban acá. Pero algunas cosas son nuestras. Vino hasta la tele. Bueno. El equipo ese es el que me regaló Miro. Para pasar discos. Y ese placar es nuestro. Que... Que lo teníamos. Entonces lo pusimos acá. Para poner sacos y esas cosas. Y este mueblecito vino con la casa también. Que ponemos también nuestras cosas. Y... Esas plantas me las regalaron. Entonces ahora el departamento está más lindo. Este lado. Es... Eso también me la regalaron ayer. Entonces estoy contenta. Quedó muy linda. Y la otra planta. Este lado es el comedor. Eh... Para comer, digamos. Diario. Y esas son las flores que me regaló Miro para Valentine's. Lindas. Y en esa esquinita hicimos como... Como ese mueble estaba para los libros. Y ese escritorio era mío. De la otra casa. Entonces pusimos... Eh... Hicimos como una administración de... De la compu y eso. Para compartir. Ahí hay otra ventana. Como ven. Y ahí... Está esa ventana grande. Entonces por eso... Es tan luminoso el comedor. Entonces acá hay otra puerta. Digamos que estamos otra vez en el mismo pasillo. Donde está el baño y todo eso. ¿Ven? Y si van por esta puerta... Acá está el cuarto de Arety. Que es un poco más chico que el otro. Pero es más largo. Entonces es más o menos igual. Entonces lo que vamos a hacer es cada unos meses cambiar de habitación. Así las dos tenemos. Eh... Un lugar donde estar. Ya tiene un escritorio. Un placar. Que también es un poco más chico. Pero igual está bueno. Y una ventana. Entonces también es luminoso. Una cama. Y ya está. Y salen por acá. Entonces van otra vez en el comedor. La cocina. Un baño. El otro baño. Mi cuarto. El pasillo. Que da la salida. Así yo los despido. Y espero que vengan pronto a visitarme. Mil besos.